Disneyland cuenta con más de 40 atracciones y puedo asegurarles que hacerlas todas en un día es una tarea casi imposible y algo que no recomiendo intentar hacer. Por eso, el día de hoy quiero contarles cuáles son las 10 atracciones que no pueden perderse cuando visiten este parque. Y quédense hasta el final para escuchar un bonus. 1. Space Mountain and Tomorrowland Esta montaña rusa de interiores con temática espacial es un clásico de los parques Disney. Y un dato curioso es que la primera versión abrió sus puertas en Disney World y fue tan exitosa que se decidió construir una en este parque, la cual abrió en 1977. Por cuestiones de espacio, esta solo presenta un carril en vez de dos como en Orlando y los carros son dobles. Eso sí, no es una atracción para todos, ya que el recorrido es a oscuras y puede resultar muy rápida para algunos. Y dato de color, si visitan el parque entre mayo y los primeros días de junio, se encontrarán con una versión retematizada con Star Wars que se convirtió en mi favorita. 2. Piratas del Caribe en New Orleans Square Icónica es la palabra que mejor la describe. Este divertido paseo oscuro es Disney en su máxima expresión, con una excelente narrativa, una variedad de carismáticos personajes representados a través de animatronics y música que no podrán dejar de cantar y tararear. Un dato que la hace extra especial es que esta fue la última atracción supervisada por el mismísimo Walt Disney. Y si ya se subieron en Orlando y están considerando ensalteársela, piénsenlo dos veces porque esta sin dudas es la versión superior. 3. Matterhorn Bobsleds en Fantasyland La madre de todas las montañas rusas Disney. Esta hermosa estructura está inspirada en una montaña del mismo nombre que se encuentra en los Alpes fronterizos entre Suiza e Italia. Y sí, no se compara con las atracciones más modernas, pero es un pedacito de historia que marcó un antes y un después y trazó el camino para el futuro de los parques de atracciones. Pero prepárense para ser sacudidos ya que el paseo es bastante brusco. 4. It's a Small World en Fantasyland Sí, ya sé, una inclusión polémica a esta lista, amada por unos y odiada por otros. Este paseo en bote hizo su debut en la Feria Mundial de Nueva York de 1964 con el nombre Children's of the World y fue dedicada a UNICEF en el pabellón de Pepsi, quienes la patrocinaron. La legendaria Mary Blair fue la responsable del diseño y color de la atracción y es una absoluta obra de arte visualmente. Con respecto a la canción compuesta por los hermanos Sherman, bueno, no se puede negar que es pegadiza, pero el paseo es bastante largo y escucharla una y otra vez puede tornarse algo tedioso, sobre todo si se quedan atorados, cosa que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero por mi parte la disfruto muchísimo y es una excelente oportunidad para descansar los pies y refrescarse. Además, esta versión presenta personajes Disney escondidos entre las diferentes figuras. A ver cuántos logran encontrar. 5. Big Thunder Mountain Railroad en Frontierland El paseo más alocado del desierto es un infaltable cada vez que visitamos el parque. Esta montaña rusa es una excelente opción para quienes quieren una dosis de adrenalina, pero evitan las atracciones muy fuertes o con vueltas. Les prometo que se van a divertir tanto que van a querer repetirla. ¡Ahhh! 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 Antes de continuar, si disfrutan del video y la información les es de utilidad, por favor no olviden dejar su me gusta. Ahora sí, sigamos. 6. Indiana Jones Adventure en Adventureland Este turbulento paseo oscuro nos lleva a visitar un antiguo templo subterráneo resguardado por una fuerza sobrenatural. Si tuvieran la oportunidad de subirse a la atracción de dinosaurio en Orlando, encontrarán que esta es muy parecida, solo que 100 veces mejor, al menos en mi opinión. Y acaba de ser refaccionada y renovada. Hace poco se reveló un arte conceptual de una nueva tierra dedicada a las regiones de América Tropical que reemplazaría a Dinoland USA en Animal Kingdom y una de las áreas estaría dedicada a Indiana Jones. Esto aún no se confirmó, pero de ser así, muy probablemente veríamos esta misma atracción en Disney World. 7. La mansión embrujada en New Orleans Square Otro clásico indiscutido de los parques Disney y mi atracción favorita, al menos actualmente. Este divertido y tenebroso paseo oscuro presenta lúgubres escenas protagonizadas por icónicos personajes, efectos especiales increíbles y una espectacular banda sonora. No todos la disfrutan, pero es innegable que esta atracción grita a Disney. Y si la visitan durante la temporada de las fiestas entre septiembre y principios de enero, se encontrarán con una versión especial con temática del extraño mundo de Jack, que es un absoluto deleite. 8. Paseos oscuros de Fantasyland Con esto voy a hacer un poco de trampa, solo porque no pude decidirme por una sola. La tierra de Fantasyland de este parque presenta un gran número de paseos oscuros de distintos clásicos animados como Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves, Pinocho, Peter Pan y Mr. Toad. Todas valen la pena y en general tienen poco tiempo de espera, con excepción tal vez de Peter Pan's Flight y a veces Alicia en el País de las Maravillas. Si se dirigen temprano a esta tierra, recomiendo hacer esas dos primero. 9. Rise of the Resistance en Galaxy's Edge Disney llevó el storytelling a otro nivel con esta atracción, haciéndonos partícipes de su historia desde el momento que estamos en la fila. Esta es actualmente la atracción más popular del parque, por lo que los tiempos de espera son altos. Si quieren evitar hacer la fila, pueden comprar el servicio de Individual Lightning Lane o una buena estrategia es meterse a hacerla al final del día antes del horario del cierre del parque. Pero les aseguro que no van a querer perderse esta experiencia. 10. Mickey and Minnie's Runaway Railway en Mickey's Toontown Esta es la atracción más nueva del parque, y a pesar de que no es una novedad, ya que también se encuentra en Hollywood Studios de Disney World, considero que esta versión es superior. En lo que respecta al paseo, es idéntica, exceptuando por la ubicación de algunos elementos, pero lo que me enamoró completamente fue su fila. A diferencia de la versión de Orlando, esta presenta una especie de museo ficticio de los grandes éxitos de Mickey, donde podremos ver vestuarios, props, escenografía e incluso vehículos como el avión de Playing Crazy. Pero hablando de la atracción en sí, esta presenta un sistema de vehículo trackless, es decir, que no necesitan de rieles para moverse. Los efectos especiales están geniales, y como no podía ser de otra manera, también presenta una canción original titulada Nothing Can Stop Us Now, que según Spotify fue el tema que más escuché en el 2022. Cosa que no me sorprende, es un temazo y Mickey es mi personaje favorito. Ahora sí, para finalizar, no quería dejar de mencionar el Disneyland Railroad como bonus, el cual también cuenta como medio de transporte. Los más fans sabrán que Walt Disney tenía una fascinación por los trenes, y al comenzar a planificar su parque, sabía que debía incorporar uno en él. Este, al igual que el de Magic Kingdom, tiene estaciones en las diferentes tierras del parque, pero esta versión además presenta algunos escenarios y diogramas exclusivos como el Gran Cañón o un mundo primitivo con varios animatrónicos de dinosaurios. Y esas son las 10 atracciones que en mi opinión no pueden perderse cuando visitan Disneyland. Cuéntenos en los comentarios si quieren que hagamos este tipo de videos con otros parques, y díganos, ¿qué atracción no puede faltar en su lista? Eso es todo por el video de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!